Me encendiste otra vez y vos Te perdiste en la habitación Gira el día en mis pestañas No me quiero escapar de vos Voy a abrirte de tu razón Y soplar fuerte tu espalda Arrancando el miedo de un tirón Voy a esperar que termines de hablar otra vez De cara al viento en algún parque Voy a esperar que decidas cambiarte de piel Quizás así puede encontrarte Todo se ve mejor Al menos hoy No me quiero escapar de vos Voy a abrirte de tu razón Y soplar fuerte tu espalda Y alejar el miedo de un tirón Oh no, no, no Voy a esperar que termines de hablar otra vez De cara al viento en algún parque Voy a esperar que decidas cambiarte de piel Quizás así puede encontrarte Todo se ve mejor Al menos hoy Al menos hoy Voy a esperar que termines de hablar otra vez Voy a esperar que termines de hablar otra vez Voy a esperar que decidas cambiarte de piel Todo se ve mejor Todo se ve mejor Y en el tiempo 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 en Ah ha Yeah 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 Ah ha No Yeah No No Ah ha Yeah Ah ha Ah ha Oh Yeah Yeah Yeah